Dime dónde escondías toda tu maldad Eras mala pero no se te notaba Disfrutaste de destrozarme el corazón ¿Para qué dejabas crecer este amor? Tal parece que las cosas te salieron mal De seguro vienes a que te perdone No me pidas algo que no puedo dar Pon tus rodillas en el suelo Porque ahí está tu lugar Reza para que cuando me recuerde no te duela Y al extrañar mi beso no sientas tristeza Y ojalá no encuentres a alguien que te quiera Reza para que no sientas deseos de besarme Pa' que tus manos no quieran acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Reza y pídele perdón a Dios Que yo no voy a perdonarte Y sabes chiquita Que si yo fui uno más en tu lista Tú fuiste una menos en la mía Y así suena Los pilares de tierra cariércate Reza para que cuando me recuerde no te duela Y al extrañar mi beso no sientas tristeza Y ojalá no encuentres a alguien que te quiera Reza para que no sientas deseos de besarme Pa' que tus manos no quieran acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Reza y pídele perdón a Dios Que yo no voy a perdonarte Reza y pídele perdón a Dios